Hoy es hora de hacer una comparativa de lo más diferente. Vamos a ver lo que ha evolucionado Hyundai y Andorra en las últimas décadas. Si bien en el pasado Andorra era un país famoso por su arte románico, por sus construcciones de piedra y pizarra, actualmente ha evolucionado a una construcción de acero y cristal como las torres que hay ahora en las caldas. Hyundai, algo parecido. Hace mucho tiempo, mi suegra estrenó uno de los primeros Hyundai vendidos en España, un SQP, un coche que sí, tenía unos acabados muy buenos, una gran calidad, pero era simple y además tecnológicamente no era muy avanzado. Sin embargo, a día de hoy, la marca coreana presenta unos acabados increíbles a nivel de pantallas, confort, calidades, todo unido con la solución eléctrica de la mano de este IONIQ 5. Vamos a empezar esta comparativa. Junto a esta iglesia se encuentra el lago del mismo nombre, el YAC d'Angulastés, un lago que está conectado con la central hidroeléctrica de la FEDA, las Fosas Eléctricas de Andorra, para generar electricidad y así poder cargar coches eléctricos como este IONIQ 5. Al igual que Andorra en el pasado, el Hyundai del presente es muy silencioso. En este caso es un coche 100% eléctrico, animado por un motor de 228 caballos en el eje trasero, es trasera, pero cuenta con todas unas ayudas electrónicas que hacen que el coche sea muy seguro y fácil de llevar por cualquiera. No es como un coche clásico de antes, que tienes que tener unas nociones específicas. Aquí es un coche perfecto para el día a día, incluso para viajar, porque declara una autonomía de 476 kilómetros, eso sí, en un modo de conducción suave y relajado, sin abusar del acondicionado y con unas temperaturas determinadas en el exterior. Y este Hyundai cuenta con una batería de iones de litio con una capacidad de 77,4 kWh, una batería que se puede cargar del 0 al 80% en hasta 18 minutos, que bueno, es un tiempo rápido. Este coche además, en una carretera como esta de montaña, se desenvuelve de una forma bastante ágil para lo pesado que es. Es un coche que, si bien el diseño parece el de un compacto deportivo, parece un hot hatch, un cinco puertas, es muy grande y pesa dos toneladas. Ahora bien, la suspensión, para el peso que tiene, filtra bastante. Tiene un punto de rebote que sí que copia un poco los baches, pero filtra muy bien y hace que sea eso, cómodo, cómodo. Con un diseño diametralmente opuesto al románico, en la misma parroquia de Escaldas encontramos estas nuevas torres, lo que parece el Manhattan andorrano, edificios de hasta 20 plantas que han permitido que muchos residentes puedan venir a vivir a Andorra, así como disfrutar de unas vistas bestiales sobre el valle de Andorra la Bella. El tacto de dirección es muy directo, parece real, aquí todo está asistido, no hay un cable físico como antes, pero cuando tú guías el volante hace justo lo que quieres de la manera que quieres. Para ser eléctrico está muy bien. Y hablando de comportamiento dinámico, el conjunto de frenos de serie responde bien, sobre todo en un coche de este tipo, tú puedes circular con un modo de un único pedal, con lo cual cuando tú levantas el pie del acelerador el coche retiene y decelera, pero si quieres y necesitas frenar fuerte, los freneros están ahí para responder siempre que te hagan falta. Uno de los peros que le encuentro al interior de este Yoniq 5 es dónde está ubicada la velocidad en el cuadro de instrumentos. Un cuadro de instrumentos que es una pantalla de gran formato, pero queda como muy a la izquierda, yo preferiría tenerla más en el centro, en el centro se ve el vehículo, dentro de las líneas de la carretera, para todo lo que son asistentes y demás. Hablando de soluciones a nivel de asistencia, tenemos tres modos de conducción, un Eco, un Normal y Sport. En el último sería el ideal para disfrutar en una carretera como esta, de un coche que sobre el papel solo tiene 228 caballos, sin embargo, la aceleración es muy bestia, porque al final los eléctricos responden muy directos, eso sí, cuando llegas a la curva, ahí se notan las dos tonalas de peso que toca pararlo. Hemos visto que por un lado el automóvil ha evolucionado mucho y aquí en Andorra la arquitectura también. Ahora es cuestión de ver en la cocina del restaurante BES, en Las Caldas, con el chef Rodrigo Martínez, como todavía en cocina puedes seguir disfrutando de platos tradicionales, pero al mismo tiempo la alta cocina actual. Bueno, pues vamos a emplatar nuestro huevo de aquí de Canillo, pero con una técnica andaluza de freír el huevo con puntilla. ¿Y qué hacemos nosotros? Pues dejar la yema cruda para que mantenga todo su esplendor. Bueno, pues por aquí tenemos el plato más moderno. Venga. Aquí tenemos frutos rojos, pino y hielo seco como la Fórmula 1, de aquí que salga este humo. Es muy moderno, es muy chulo. Ahora bien, llamadme tradicional, yo casi que me quedo con la cocina de toda la vida, con estos elementos de temporada, que es mejor probarlo y ver qué tal está. ¡Brutal! Está buenísimo. Estudo. Estudio. Gracias por ver el video